La situación es que a mi hermano, cuando lo encontraron muerto aquí arriba en mi casa, esa chica que estuvo con él, en ese instante, hubo una pelea entre ellos, porque la cama estaba desorganizada, y la única que estaba ahí, cuando pasó lo que pasó ahí, fue ella, cuando ella lo envenenó. ¿Por qué? Porque le encontraron pelo en las dos manos, le encontraron pelo de ella, y le encontraron moldía. O sea, que si le encontraron moldía, y le encontraron pelo, y había una muerte, y ella estaba ahí, la causante de ella, o sea, la que lo mató fue ella. Ella fue lo que lo mató, y nosotros pedimos justicia. Yo considero, yo pienso que el Ministerio Público está haciendo un buen trabajo, y tiene que continuar con eso. ¿Por qué? Porque estamos claros que si hay una persona muerta, y ella fue, ella era la que estaba ahí con él, ella ha decidido que lo hagan matado. ¿Quién más lo ha matado? Ella dice que hay otra persona, claro. Si hay otra persona, ¿por qué no aparece la otra persona? ¿Por qué no sale la otra persona? Porque ella dice que hay otra persona. Ella fue quien lo mató. Ella tiene que pagar con la muerte de mi hermano. Nosotros lo que pedimos es justicia. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Y claramente, que si ella fue quien lo mató, ella que tiene que pagar. Ella tiene que pasar sus 30 años, que le me alcance sus 30 años, en la cárcel, como debe de ser. Ella dice que cuando vino aquí, que estuvo con él, que le había pagado 1.500 pesos para que tuvieran relaciones. Resulta que después que le pagaron relaciones, que tuvieron relaciones, que vinieron, que fueron a un sitio llamado Los Barrancones, donde un familiar de ella le iba a comprar un brugal y una cerveza. Y luego de ahí de que vinieron aquí a la casa. Después que estuvieron aquí a la casa, esas son las palabras de ella. Después que estuvieron aquí en la casa, de que mi hermano de que la acusaba a ella, esas son palabras de ella, que mi hermano la acusaba a ella de que se le había robado 500 pesos. Cosa que no hay forma de creérsela. Entonces, si mi hermano la acusó de que le dio golpe a ella, de que porque le había cogido 500 pesos, ¿cómo mi hermano aparece muerto? Entonces, ella dice que hay una tercera persona. La tercera persona no aparece. ¿Dónde está la tercera persona? Ella fue que lo mató. Ella está buscando una excusa ahora. Está buscando algo, una represaria, lo que sea ahora. ¿Para qué? Para no pagar por la muerte de mi hermano. Ella lo mató y ella tiene que pagar. Ella es la única que tiene que pagar. Yo lo que pido es justicia, porque ella fue que asinó a mi hijo. Ella fue que lo envenenó. Porque ella acredita todo, que hubo pelea, que la jaló por los moños. Y prácticamente cuando mi hijo lo encontraron tirado, fue con el pelo de ella. Ella fue que lo envenenó. Yo estoy actuando con mi prueba en la mano. Que el pelo de ella y la austosia que salió de Inasí, que habla por ella sola. Dice envenenamiento, muerte violenta. Arriba de eso, mi hijo tenía como seis mordidas dadas. Ella fue que lo envenenó. Yo lo que les pido al ministerio justicia para esa asesina, porque ella fue que lo mató. Y eso es lo que yo pido, justicia. Porque ni con la justicia me va a pagar ya la muerte de mi hijo. Porque son cosas que ella está presa. Ve a sus familiares dos veces a la semana si quieren. Si tiene su marido, lo disfruta. Y el mío nunca va a aparecer del cemiterio, porque el mío no va a salir nunca más. Yo lo que pido es justicia, porque mi hijo no se merecía esa muerte que ella vino a darle a su casa. Arriba de eso, le paga la traje, le paga mil quinientos pesos. Ella dice que hubo pelea porque ella le cogió quinientos pesos que él decía. Entonces, en esa pelea es parecer muerto. Pues ya fue que lo envenenó. Ella es la asesina de mi hijo. Yo lo que pido es justicia, porque ella fue que lo envenenó. Yo pido justicia. Día tras día voy a ese palacio pidiendo justicia al tribunal, porque pido justicia para esa asesina. Yo tengo mi prueba en la mano. El pelo y la ustosia, que habla por ella sola. Ella fue que lo envenenó. Justicia para esa asesina, porque eso es lo que pido. Justicia, que se haga justicia, porque hoy sucedió por mi hijo y mañana puede suceder por otro. Naturalmente, nos sentimos muy orgullosos de la justicia que tenemos actualmente aquí, el tribunal de justicia que tenemos ahora mismo. Entiendo de que está haciendo un trabajo excelentemente. Está investigando profundamente todo lo que lleva el proceso. Y hasta ahora nos sentimos conformes, humildemente, están haciendo un labor de que en verdad todavía se puede confiar en la justicia de San Juan de la Maguana. Todavía se puede confiar. ¿Por qué digo esto? Porque, por lo menos, han hecho un trabajo que prácticamente es lo que realmente merece que cualquier persona o las autoridades competentes, que son las que están actualmente, han hecho un papel excelentemente, correctamente, con responsabilidad.